Que loco peñita, bienvenidos a un video más de Dragon Ball Z, Dokkan Battle, bienvenidos a un video más para el canal, hoy es día 14 gente, domingo 14 y mañana es lunes 15, vamos gente, sé sumar, na, pero la movida es que mañana comienza el Chain Battle, entonces os voy a decir literalmente los personajes que tenéis que subir para poder hacer, bueno, las puntuaciones tochas y demás, y sobre todo ayudar a vuestros compas, vale, que ya sabéis que al final el Chain Battle, más que tu propia puntuación, que eso lo haces, pues teniendo a peña agregada, que esté giga mega hiper cheta, pues obviamente lo que haces es ayudar a los demás, así que es un poco un ciclo, ¿no? Si tú te chetas, al final lo que quieres es gente que también esté chetada, tal, 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 ya sabéis que podéis utilizar la caja de comentarios para agregaros entre vosotros, si alguno estáis chetaos y demás, en el directo también podréis utilizar, simplemente llegar y decir, oye chavales, tengo esto, si alguien me quiere agregar esta es mi idea, o oye chavales, necesito ayuda, alguien me puede agregar tal, pues lo tendréis por ahí disponible y ready, ¿vale? Entonces, vamos a darle un poquito de caña a todo esto, como siempre sabéis que si os gustan este tipo de vídeos y demás, no os olvidéis de dejar un pedazo de like a flama, suscribiros al canal y esas cositas, ¿vale? Comienza, como veis, mañana, a las 7 y media de la mañana, ¿vale? Y vamos a comentar aquí los pegadores, porque esta vez chavales tenemos doble mejor pegador, ¿vale? Que eso es algo bueno, la verdad, podemos pegar o bien con el Trunks LR, con el físico, que va a ser el top 1, o bien podemos pegar con el Trunks LR, el free to play, ¿vale? Como veis, los dos están en SS, el mejor, obviamente, será el físico, pero bueno, que la diferencia no es en plan de que este está en SS y luego el otro está en S o en A, sino que literalmente, pues, la puntuación va a ser parecida a similar, ¿vale? Está bastante bien, yo creo que este Chain Battle es de puntuaciones altas, porque es que mirad los panas que linkean, gente, todos son SS, menos aquí, que solamente hay uno, y bueno, es un personaje súper, mega, hiper viejo, ¿no? Entonces, chavales, yo tengo ya por aquí los equipos montados, obviamente tengo que acabar algún Dokkan Awakened y demás, o sea, no, tampoco es que haya mucho, mucho, mucho problema, pero vamos a ir colocándolos poco a poco, ¿vale? El primero, el mejor para linkear, ¿vale? Para poner de conector, va a ser el nuevo Trunks, ¿ok? Clásico, entre los clásicos. Bueno, si no se tiene, tampoco pasa nada, porque hay dos personajes más que están bastante, bastante bien, ¿vale? Que también están en SS, por lo tanto, quiere decir que tenemos varios intentos que van a poder marcar la diferencia y vamos a poder hacer mucho, pero que mucho daño, y sobre todo sacarnos las 20 piedras que son con los 100 millones. Luego, ojito, cuidado, los Super Trunks, un poquito trampa, ¿vale? ¿Por qué digo trampa? Porque yo sé que mucha gente, muchos de vosotros tendréis a los Super Trunks tal que así. Level 120, Super Ataque al 10, bla, bla, bla. Son personajes que tienen Extreme Zeta Awakened, gente. Level 15, 140, ¿vale? Nivel 140, Super Ataque, Level 15, hacéroslo, ¿vale? Estos personajes, chavales, para hacerle los Ezas, son el Eza del Trunks Int, ¿vale? Simplemente, pues como veis, 12, 20, 12 y 12, ¿vale? Pues como son dos personajes, pues eran 24, 40, 24 y 24. Lo podéis hacer ahora, están todos los Ezas abiertos, por lo tanto, no hay excusas, gente. No hay literalmente excusas y además también son muy buenos para que vuestros compañeros puedan llegar a tener esas puntuaciones también altas, ¿vale? Son personajes que llevan en el juego, no lo quiero ni siquiera mirar porque creo que este es por lo menos 2017, ¿vale? Creo que es por lo menos 2017. El Eza es del año pasado, si no me equivoco. Pero ya os digo, gente, esto es... los personajes son clásicos del Dokkan. Clásicos, clásicos, clásicos. En plan, mira, de 2016 son los personajes, pero 2016. Entonces yo me imagino que la gran mayoría, o prácticamente todos, tendréis a esos personajes, ¿vale? Entonces estaríamos hablando de que con esto ya tendríamos los mejores personajes, los mejores supporters para ponerlos por ahí. Luego tendríamos otros Super Trunks, ¿vale? Que este Super Trunks es una recompensa de torneo. Este, pues yo me imagino que habrá gente que lo tenga y habrá gente que no lo tenga. No tiene Eza, de momento, por lo tanto, tampoco hay mucho problema. Así que ahí va a estar, ¿vale? Luego tendríamos que pasar al Trunks LR, ¿vale? Ya sabéis, este también es un personaje que tiene Extremest Awakened. Por lo tanto, haceroslo, son 10 Stage, 30 Piedras. Y si no lo tenéis, pues bueno, es una lástima, pero tampoco pasa nada. Porque con esto ya serían 5 personajes. Y luego aquí ya entraríamos a toda la oleada de SSRs, ¿vale? Como veis, Super Trunks físico SR. El nuevo Super Trunks SSR, que me imagino que nadie, o prácticamente nadie, lo tendrá. Luego el Super Trunks Int, el Super Trunks STR. Y con esto creo que ya serían los 10, ¿no? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Y cerraríamos con el Trunks LR, ¿vale? En plan de, con estos de aquí. Entonces, aquí sin más, chavales, ya os digo. Super Trunks SSR. Super Trunks SSR, que insisto, no lo tendrá nadie, o prácticamente nadie. Este y este, ¿vale? Y si os falta alguno, pues se rellena con este, con este y con este. En plan de, al final tampoco hay mucho, mucho, muchísimo misterio, ¿vale? Yo, personalmente, los tengo que ir chetando. Como veis, pues tenemos aquí al Top 1. Tenemos aquí al Top 2. Tenemos aquí también al Top 3. Tenemos por aquí al Top 4. Tenemos también por aquí al Top 5. Y tenemos por aquí al Top 6, ¿vale? El cual, pues tengo que hacerme Rainbow para meterle ahí full caña. Luego, ya sería el Top 7, no lo tengo, que sería el SSR de este man. Una pela. Luego tendríamos a este man, que sería el Top 8. Que también habrá que, no lo tengo ni que subir, porque no tengo, no tengo dupes. Luego tendríamos por ahí también el STR. Ahí lo llevamos. Que también lo tendríamos que hacer Rainbow para los panas. Y luego ya, pues para rellenar, pondríamos a este. Luego, en el caso de los Extreme, gente, van a ser full cells, ¿vale? Y yo aquí, como veis, tengo un problema, tío. A mí esto es una locura. No tengo a este personaje Rainbow. En plan, no tengo el UR. Es una locura. Es una auténtica locura. Pero bueno, el mejor conector, gente, va a ser el LR, ¿vale? Este man. Este man de aquí, ¿vale? Es... Ay, pero es loco, ¿vale? Luego, el segundo mejor conector es un cel de torneo. Muy raro todo esto. Muy, 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 muy raro todo esto. Que este segundo mejor conector, que como veis pone A+, pero realmente será malo, sea el del torneo, ¿vale? Que es este de aquí, el cual tenemos Rainbow. Pero ya os digo, es rare, rare, rare. Luego, ¿qué más? Ya vamos a pasar a los supporters, ¿vale? Tenemos aquí el LR. Luego tendríamos el otro LR, el físico. Luego tendríamos el UR del LR, que yo sé que muchos de vosotros lo tenéis. Yo tengo muy mala suerte, pero yo sé que muchos de vosotros lo tenéis. Y luego el SSR del LR, ¿vale? Yo aquí en el apartado de Extreme, la verdad es que ya hay un personaje de los cuatro primeros que no tengo. Es horrible, pero bueno, tampoco se puede hacer nada. Y luego aquí viene el chanchullo, el truquillo, ¿vale? Tendríamos a este... ¿dónde está? El tech. Uy, ¿no tengo al celte? No, sí que lo tengo que tener, ¿no? Sí que lo tengo que tener, sí que sí que tengo que tener, ¿no? Uno, dos, tres, cuatro... Vale, a ver, me tengo que quitar a este. Me tengo que quitar al Extreme GL, al cel. Uy, la verdad es que raro, la verdad. Y me voy a ponerme aquí al tech, que por algún tipo de razón no lo tenía puesto. Rarísimo, ¿vale? Ahora ya sí que sí. Tenemos al celtec. Luego tenemos aquí al support, al god support. Cuidado. Ahora hablaremos de él, porque aquí el piquel nos ha comentado qué pasaría, cómo estaría de bien el personaje si lo tenemos sin dupes, o cómo estaría el personaje si lo tenemos con un dupe. ¿Vale? O sea, está bastante, bastante bien currado. Pero luego sería el cel segunda forma STR. El cel del torneo, pero el SSR... O sea, me están diciendo gente de que este personaje si te sale en los supports es mejor que este. La explicación, gente. Este personaje tiene creo que el Kamehameha en cuanto a Link. Y luego este cambia el Kameha por Shocking Speed. ¿Vale? Entonces, por eso este man es mejor que este. ¿Vale? Es una tontería, pero es ese. Pero bueno. Tendríamos a este man. Tendríamos a este man. Y luego ya para rellenar, pues el que os he comentado, el AGL y tal. ¿Vale? Que yo, por ejemplo, aquí tengo al cel Ink, que no lo había visto. Y lo voy a quitar y voy a poner al AGL, que es mejor. Este AGL, chavales, es un personaje free to play. Este personaje se farmea y se sube y se hace full. ¿Vale? Por lo tanto, no hay excusa para tenerlo ahí como medio pocho. Y luego creo que entonces, creo, que no me tengo que subir a este de aquí. Creo que no me tengo que subir a este de aquí porque puedo poner ahora el Ink. Esto es una movida. La verdad es que lo he ordenado un poco raro, la verdad. Vale, pues me quito a este y pongo al Ink. Ya os digo. Hay que ir mirando, gente, según lo que nosotros vayamos teniendo. Pero si luego seguimos lo que nos dice aquí el Pickle, ¿vale? Como veis, este man de aquí al 55% no es mejor que este. Entonces, a ver, yo a este no lo tengo Rainbow. Entonces, tampoco creo que vaya a haber mucha diferencia. Voy a dejar al Super Saiyan 2 al cel segunda forma. Pero la movida que tenéis es esta de aquí, ¿vale? Si tenéis a este cel, pero lo tenéis al 55%, que sepáis que hay 1, 2, 3, 4, 5 y 6 personajes mejor que él de su posición natural, ¿vale? Así que con esto explicamos el Chain Battle de mañana. Sobre todo, gente, intentad curraros el tema de las Skill Orbs. Ponerle muchas Skill Orbs a los personajes para que así hagan más daño, para que así tengan más stats, para que así tengan absolutamente más de todo. Y poquito más a comentar. Espero de esos chavales que os haya gustado el vídeo y no os olvidéis de dejar un pedazo de like de flama. Nos vemos en la siguiente. ¡Chao!